Hola a todos y bienvenidos a TysonTV y bienvenidos a Zatar Wetlands, donde vamos a jugar esta vez, pues vamos a cambiar de bando un poquito y vamos a coger los insurgentes, Sirakish, como me los queráis llamar. No me dejan el vehículo. Este mapa solo tenía en esta versión pulso. Y el central te da un helicóptero de combate, así que voy a ir aquí volando para intentar capturarlo y pillar ese helicóptero de combate. Como veis aquí en una isla central y dos banderas y es un mapa por exterminación. Por cierto, pues veis el comandante de los árabes. Vale, por ahí venía un equipo rápido americano. Y han muerto tres además. Maravilloso. Ya me ha hecho el monta que aquí voy a atacar a Spicer. En mi plan maléfico ha funcionado. Tengo el helicóptero de combate. Debe decir que se sube alguien. Tenemos un armillero. Tenemos un armillero. Y ahora el resto pues será comprobar Si en este bonito helicóptero de ataque. No sé si tengo los misiles, no puedo estar bien las armas. No se me han guardado los controles para disparar las armas. Mierda. Eso no es bueno. Así que voy a intentar aterrizar en pase. Para que no nos pongan en helicóptero. Y pongo bien los controles porque no se me han guardado. Puedo pilotar bien, pero no puedo disparar desde el medio. Vale, ahora sí, por el segundo día de aterrizaje. Aterrizaje es completado. Vamos a poner los controles bien porque... No. Estas cosas aquí mirando antes. Controles. En este caso estamos en helicóptero. Pues helicóptero. ¿Ves? Aquí está la tecla de disparo. Disparar. No. Con el espacio, por favor. Y con el cero numérico. Que es como yo suelo disparar. Y ya aprovecho que los cambios aviones también. Lo mismo. Espacio. Y fuego alternativo. Perfecto. Aplícame los controles. Estampiados. Pero vamos. Perfecto. Vamos al combate. Ya podemos atacar y hacer pedazos a la gente. Para enemigos, quédate. Muy cortos. Mi artillero sabe hinchar, eh. Que se halla en negación. Entonces, ¿qué más oído? Es una línea de la derecha. Es una línea de la derecha. Igual la derecha. Es una línea de la derecha. Es una línea de la derecha. Se ha picado bien, se diría que se me estampó. El que quiero se chequechando. Es un agua. Tango adelante, afrenta. Buen ataque. Tango adelante, afrenta. Buen ataque. Eh, pasan. Buen ataque. Buen ataque. Buen ataque. Ostia, daños críticos. Nos han dado algo. Sí, y nos hemos comido los daños críticos enteritos. Nos han hecho pedazos. Sencillamente nos han hecho pedazos, sí. Podemos verificarlo. No se han encontrado. No. No se han hecho mena. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Con la máxima potencia de utilidad La tiría se cae a los datos Arriba, arriba, arriba Hay que decirlo con un tiro Debería seguir Le he vuelto a dar pero no la ha destruido Se la crema a la arena Ok, thank you No sé si esto es buena idea No, no es buena idea A ver si puedo mantener quieto el helico por el aire Y me coloco en la cintura del siguiente Y me coloco en la cintura del siguiente No, se me pone a dar vueltas en cuanto dejo la cabina Debería se fueron de la Sierra Ah, si ya no? No, 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 no No, se me pone a dar vueltas en cuanto de nombre Enseñe en cuanto de la noche El Здá un poquito No se me pone a dar vueltas en cuanto de tu ¡Sin conexión! ¡Mierda! ¿Y quién es? ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Me comí el suelo en esa pasada! ¡Mierda! 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 ¡No es mucho más fácil manejar eso, pero bueno! ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a defender el objetivo central Que nos están viniendo De momento mi equipo aguanta todo esto A ver si se viene a pilotar alguien Bien, alguien se viene a pilotar Ahora me ha salido el arcillero Vamos a hinchar A la puerta me me saca el socio A la puerta me me saca el socio A la puerta 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 me saca el socio ¡Suscríbete! 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 ¡Buah! ¡Nos han derribado mis misiles! Bueno, no ha estado nada mal esta ronda, esta ronda no ha salado. Voy a coger el SV de otra vez. Vamos a agarrar un poquito de infantería. Ahora que ya hemos dado por culo con helicóptero a más, no poder. Bueno, quedan 6 segundos. ¿Qué coño? Ya no da tiempo a hacer nada. Bueno, la última vez es el último. Espero que os haya gustado esta partida con helicóptero. Si os vayáis a avisar al like, os vayáis a seguir y hasta la próxima.